Amigos, un saludo muy cordial para ustedes. Esto es Con la Iglesia Día a Día. Después del tiempo pascual que vivimos con tanta intensidad, con tanta alegría, hemos venido celebrando cada fin de semana fiestas y solemnidad litúrgicas que tienen una especial relevancia en la vida de la Iglesia y en la vida de los cristianos. Recordemos la gran solemnidad de Pentecostés con la que cerrábamos ese tiempo litúrgico de la Pascua. Acabamos de celebrar la solemnidad de la Santísima Trinidad, una solemnidad también sumamente importante para nosotros. Es el gran misterio de la fe cristiana, el misterio de Dios uno y tres. Bien, ahora nos disponemos este fin de semana para celebrar la solemnidad del Corpus Christi, la fiesta del cuerpo y la sangre de Cristo. Todas estas celebraciones y estas solemnidades no son otra cosa que una invitación a renovarnos en la fe. Son una invitación a recuperar, digamos, el sentido de fe y el amor a la fe cristiana. Son celebraciones que nos invitan sobre todo a profundizar en los contenidos de la fe. Muchas veces nosotros desconocemos, ignoramos lo que concierne a nuestra fe cristiana. Sabemos que somos cristianos católicos, lo sabemos perfectamente. Nos consideramos hijos de la Iglesia y procuramos vivir nuestra misma condición bautismal, vivir la vida sacramental, la oración. Pero cuando de pronto tenemos que dar razón de nuestra fe, cuando tenemos que quizá exponer las verdades de la fe y nos quedamos muy cortos. Realmente no sabemos mucho acerca de la fe cristiana. Desconocemos aún las cosas más básicas y elementales de la fe cristiana. Y eso constituye un error muy grande porque creo que ese desconocimiento de la fe y ese no conocer las verdades de la fe, pues a todos nos hace carne de cañón para los enemigos de la fe. Y eso es lo que justamente ocurre muchas veces. Que el desconocimiento de la fe, el desconocimiento de la doctrina cristiana, así como el desconocimiento de la palabra de Dios, muchas veces nos pueden llevar a caer en manos de personas que digamos que pueden sacar provecho de nuestra ignorancia, del poco conocimiento que tenemos de la fe cristiana. Por eso, como decía, estas celebraciones, Pentecostés, la Santísima Trinidad, la celebración bellísima de este fin de semana del Corpus, son celebraciones que nos invitan, hermanos, en primer lugar a valorar nuestra fe y en segundo lugar a conocerla. Una fe que no se conoce, es una fe que no se aprovecha, es una fe que no se goza, es una fe que no se vive y es una fe que en consecuencia no se defiende. Los tiempos en los que estamos, esos tiempos que estamos viviendo, exigen de nuestra parte conocer la fe, porque tendremos que hacer muchas veces apologética, es decir, defensa de la fe y cómo defender la fe y con qué argumentos defender la fe si no poseemos los argumentos, si no poseemos la formación aún básica, como ya lo decía, respecto a la vida cristiana. Yo hoy quiero invitarlos a ustedes para que todos nos preocupemos un poco más por conocer la fe. Tenemos en la casa la palabra de Dios, tenemos en casa quizá el catecismo de la iglesia o tenemos tantos otros medios para que profundicemos en el conocimiento de nuestra fe y así podamos conocerla, amarla cada día más y defenderla. Dios les bendiga. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!